ARROR DE QUE MARCAS TUMMIFICADOR? Es un cigarrillo boludo Es re chino ¿Como andan boludo? Bueno le tengo que contar un montón de cosas boludo ¿Limpias laburando de piletas? No, labure porque mi viejo tiene un negocio Yo soy cadete en... ¿como se llama esto? Soy cadete de filtros para piletas Jajaja, cualquiera de esas Tanto les pego que no haya prendido boludo por favor La puta madre Boludo pasaron un montón de cosas Se trae la energeta 6 Mi ley se hizo presidente Correte papá Que nariz de mierda Algun dia me voy a pegar la nariz boludo No tengo inseguridades pero con mi nariz Re ancho boludo Dejate la Boludo vieron que Dalas se opero toda la cara Toda la cara Bueno nada boludo Hizo un recital en vivo Estuve... Este mes estuve muy metido en... En el recital boludo No se escucha la musica ¿no? Este mes estuve haciendo musica Osea no es que estuve haciendo musica Hizo un recital Estuvo... salio muy bien boludo Muchas gracias a todos los que vinieron Estuvo buenisimo mal Me cague de risa No pensé que iba a salir tan bien Yo me cague todo porque pensé que... Osea sabia que iba a salir bien Porque todo lo que hago sale bien Pero... Estaba muy nervioso boludo Tengo unos videos ahí que grabé antes del show Que estaba re asustado No sabía que hacer En un momento antes... Antes de... Arrancar y ir al escenario Le pegué a la... Le pegué al... Así bien violento Bien... Tipo... Femicidio a la... A la pared boludo De la bronca de la puta madre No empieza mas Cinco minutos antes Pa 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 No podia mas boludo No le pegué muy feminazi Y muy feminazi Te juro Una piña femicida Le clavé a la pared Zarpada Que caliente que estaba boludo Nooo... El ron... El celular a marse Esta todo grabado Quieren ver los videos de show Literalmente Hicimos con estas canciones boludo Un show boludo Hicimos un recital Un gordo Lo botia sin querer a Nacho ahí boludo Me olvidaba Un gordo gelatina Mi madre me hace la paja Yo vivo a dopamina Tengo caca No tengo disciplina Si estoy dormido Me tomo cafeina Ay... Mi futuro es muy oscuro A veces siento que yo en esto no perduro Aunque a veces me siento muy... Que borracho que estaba por el aborto Que pedo... Tengo un pedo acá boludo Bueno... Hicimos un show boludo Salió muy bien Salió muy bien boludo No pensé que iba a salir tan bien eh El concepto de la visual... Yo voy a mostrar las visuales El concepto de la visual de este... Del primer tema... Esto del show... A ver... Esto es del show rod Si pero yo quiero que se vea el giral Epa... Unos negros cogidos en la boca boludo Acá yo estaba re nervioso Bueno estoy acá... Vamos por empezar el show... Ehm... Es el peor video... Vlog... Antes del show... Porque no sabía que decir boludo Estaba re nervioso... Nada... No dije nada... Es el video mas inútil que hice boludo... Este si... Acá es cuando estábamos empezando... Estaba cebado... Necesitaba pelotudear boludo... Pero bueno chicos... Espero que les haya gustado... El stream de hoy... No como que le robaron el teléfono... Parece que cada vez tiene mas cosas en el fondo boludo... Me robaron el celular en la Villa 31... Y me cagaron a palos... Me duele todo el cuerpo... Estoy muy bien... Me robaron el celular en Downrap... No boludo... En serio... No me quiero reír... Pero quiero ver... Quiero ver eso... Bueno... Estamos entrando... A los pasillos laterales de la Villa 31... Dale... ¿A dónde vas? Es un peligro boludo... Uy... No... Ahí está... Bueno... Basta... Basta... Uy... Así estuve yo estos días boludo... Esta película es re cringe boludo... Esto es lo que yo justamente quería evitar... Hacer en vivo... Por eso me agarraba las bolas... Vieron que Demi Lovato hace esto... Así... Bueno... Por eso... Me agarré las bolas como para... Medio... Medio... No hacer esa huevada boludo... La veo... Tiene textura... Ah... Está buenísima... Ah... Me olvidé de entrar... Si... Por eso la palabra... Practiqué... Pfff... 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 Mi mamá... Te... Resultó ser muda... No... Si... Hoy... Chelo... Pensaba que iba a pelear... Pero... No... Claro que sí... Lamentablemente... Antes me quedé en silencio... Puede ser... Puede ser que sí... Puede ser que no... Puede ser por envidioso... No lo sé... ¿Qué dice boludo? Con mi carro... Yo te supero... Esta película no está de estreno... Con tu chiquito... Miki... Seguido... Se le empezó a caer la boca... Porque habíamos comido un súper picante... No sé qué carajo trajo Bianchi... Uno de... Picante de... No sé... Como que se llamaba... Pero recontra picante boludo... Y nos hacía babiar un montón la boca... Ay... Tengo el... No... Manito en el culito... Yo pensé... En mi cabeza... Pensé que iba a ser así... Downrap... Así de poronga... Tipo... Nosotros ahí... Sin luces... Y... Nada más... Yo tenía un miedo... Que sea así boludo... Tenía un cabazo... Y dije... No... 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 No habían disappears boludo... Pero... Se pierden como que... Uno se llama... La gorra de Road Square... Otro se llama... El hombre que LOL... Otro es... Joto Wankechis... Después de... 24 meses... Sin comer... ¡Re gay! Ustedes escuchaban los Jonas Brothers O soy el único taradito que lo siga A mi me re gustaban O es muy puto boludo ¿Hacen música todavía? ¿No? O sea no he escuchado los Jonas Brothers Pero era como Está bueno Me acuerdo que siempre a todos les gustaban Estos dos y a nadie les gustaba este A nadie les gustaba este Y si había alguien que le Si había una mina que le gustaba este Era porque era una Gorda nerd Literal Gracias Agus32 Me voy a tener un pucho boludo ¡Qué timón! Por favor Quiero ser un Jonas Brothers boludo ¿Podemos entrar en GTA 6? ¿Qué le ha pasado? Porque no lo vi boludo O sea no lo vi en stream Vamos a analizarlo Voy a dar mi opinión del trailer Porque no lo vi boludo No lo vi en stream Lo vi pero creo que lo vi nunca más boludo Salió, sale acá Exclusivo para este stream Lucía A ver Empecemos con lo Con lo trailer del video Hay tanto para hablar de este trailer Yo tengo tanto para hablar boludo Una, dos, montones Coludo Yo cuando vi el trailer A mi esta canción me encanta Yo la conocía cuando hacía Joe Rosquare Busqué un montón de canciones así de antes Y esa canción la conocía Y cuando la escuché dije No, tremendo Como re fan boludo Pero solo con la canción I'll be driving a pole But love Is a long road Yeah, love Is a long road Well, look who's back The only way We're gonna get through this Is by sticking together Being a team Trust Trust Muy bien Ay, esa R Esa R Rockstar Me para la pija Muy bueno boludo El trailer tiene algo que Claramente hicieron algo Totalmente diferente A todo lo que O sea, claramente El hype Al GTA 6 Se ve muy reflejado En el trailer Porque el trailer No es un trailer de historia Es un trailer que te muestra Todo como Los gráficos Literal De lo capaz Que es el juego Para mi va a ser una masa Es increíble O sea, realmente La cantidad De De assets De cosas Que va a tener este juego Es otro nivel boludo Yo soy fan del GTA Pero va más allá del juego Yo, boludo Yo me jugué el GTA V en VR Tipo, realmente Me quise vivir O sea, había noches Que me fumó un porro Y me ponía a manejar En el GTA V VR Tipo, realmente Me sentía dentro de la ciudad Realmente sé lo que es La inmersión del GTA Y el 5 Tiene muy buena inmersión Amigo Realmente Realmente vos Cuando jugás en el 5 Y lo jugás en VR Realmente Vos podés manejar Y es todo dinámico Realmente Las luces La música Todo lo que pasa Se siente vivo Y nada Si van a hacer algo así Con el 6 Aparte de que el 5 Cuando sacó la nueva generación Lo hicieron en primera persona Ya en primera persona El juego en primera persona Para mí el GTA 6 La mejor forma de jugarlo Es en primera persona Los GTA O sea, los nuevos Todo lo que salga ahora de GTA En primera persona Es mucho mejor, boludo Realmente no sé Si es un juego ya Para jugarlo en tercera En tercera persona Sí, obvio Está bueno Pero en primera persona Es mucho más inmersivo Es mucho más realista Como que Se aprovecha mucho más Todos los patrones Toda esa inteligencia artificial Que Rockstar patentó Todo eso se aprovecha mucho más Cuando juegas el juego En primera persona Cuando realmente te vivís el juego Porque son para eso, boludo Son para vivirlos Y para mí Ojalá saquen el GTA 5 VR Ojalá haga un mod algo, boludo Porque es una locura El juego en VR Es otra cosa, amigo Yo estoy re manija Qué sé yo Creo que no hace falta Ni decirlo, boludo Que va a ser una locura Me compré una camisa Del GTA Vice City, boludo ¿La quieren ver? Está buena, ¿no? Está buenísima El trailer del GTA 6 es una basura Y no te has dado ni cuenta de ello Te lo aseguro ¿Por qué? Pero este tipo vio los trailers De los GTA de antes Son una mierda A comparación de lo que es el GTA 6 El trailer del GTA 6 Los blancos son malos Los negros son buenos Y es una temática progre Que vemos ¿Qué escribíos? ¿Qué escribíos? Protagonista 1. Protagonista latina No tiene nada de malo 2. Mujer negra psicóloga Asistenta social 3. Playa con 24 personas negras 3 personas mixtas Y 14 personas blancas 58 personas ¿Qué? ¿Qué calculás, boludo? Si es un juego, boludo ¿Dos hombres negros saludándose? No Mal ahí Les mando un beso Y los quiero mucho, boludo Nos vemos Tengo plato vacío Significa Misión completada ¡Gracias!